Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami de moto A loca, bajé con un flow nuevo Cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Javi, Javi, Javi De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Mmm, jeje Hey Mmm, 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 mmm Omega, ey, ey, ey Mmm, mmm, mmm Y si es mentira que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodos pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodos pa' la sepultura Coaltura Acá en la... Se ha puesto la noche rara Me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana ¿Qué? Mejor no salí a verla No Soy yo que estoy andando Por un puente que la acera Mira, 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 mira Cuanto más quiero cruzarlo Va Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente Me lo siento Me lo siento Me lo siento Gracias.